Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más en un nuevo vídeo en el día de hoy. Estamos en Metepec chicos, vinimos a Toluca a pasar unos días, ya que aprovechamos que vinimos a Ciudad de México a viajar a mis abuelos, pues nos vamos a conocer un poquito más y nos acercamos al Estado de México, vinimos a Metepec que es pueblo mágico, así que vamos a ir a comer y nos dijeron que en Nahuatl significa en el cerro de los magueyes. Vimos por ahí cuando pasamos que viene una cosa de hermosa, creo que se llama el Calvario, así que luego vamos después cuando la barriguita esté llena, vamos a visitar y a dar un paseo por estas calles que la verdad están súper súper bonitas. Así que a comer primero. Vamos. A huevo. Chicos, ya acabamos de comer, ahora vamos a ir hacia el Calvario, vamos a ver por ahí que hay una iglesia que antes era un convento, así que vamos a ver si se puede entrar. Y además también Metepec, chicos, es muy conocido por las artesanías, sobre todo de barro y por hacer figuras del árbol de la vida. Así que vamos a ver si encontramos alguno por ahí para también poder grabarlo. O estaría genial ir a ver algún taller de barro si pudiéramos y si no, pues a ver qué hay por ahí. La verdad, chicos, es increíble. Ya cuando pasábamos en el coche por aquí, o sea, vimos lo de la iglesia y me pareció espectacular. La verdad es que está muy bonito y eso con los paraguas así está súper muy bonito, está toda la calle preciosa. No sé, está chulada, la verdad. Una lástima que creo que se está nublando el día y va a empezar a llover. Esperemos que aguante, al menos para ver lo que podamos, todo lo que podamos. Y esto es lo que decía Alex de los paraguas, chicos. Están chidos, ¿eh? La verdad. Y todo de colores, mira, fíjate para atrás. Sí, está bonito. Qué bueno. Cuenta qué tenemos que encontrar, amor. El imán. Siempre tenemos, o sea, siempre compramos imanes para la nevera, chicos. Tenemos nuestra nevera repleta de imanes de casi todos los lugares a los que visitamos. Es verdad que a veces se nos olvida, pero bueno. Entonces, a ver si encontramos un imáncito para poner la nevera. Igual ahí hay. Sí, tiene pinta. Y vamos a subir a la iglesia, a ver si está abierta y podemos entrar a ver. Impresiona un montón más desde aquí, ¿eh? Sí, pues mira, la cochecilla de barro y aquí un montón de cositas. Está precioso, la verdad, ¿eh? Está muy bonito. Me da miedo llevarlo. ¿Qué costo tiene? ¿Qué costo tienen? ¿Cuál? ¿Esta de la calavera, por ejemplo? ¡Ay, extraño! 180. Está muy bonito. Está hermoso, ¿eh? Qué bonito. Solo me da miedo romperlo, ¿verdad? La fauna es muy bonito, amor. Me gustó más la calavera. Ay, tío, eso es hermoso también. Sí, está chulo. 150, llévese. Ya, imagínate la maleta. O sea, se rompe, ¿no? ¿Es así o la pintan también? Bueno, pintarla. O así. Pintarla la he vendido muy bien. Pero ya no me quedan más que ese. Ok. ¿Qué le pasa, amor? Que esto está muy empinado. O sea, no se nos creer, la puesta está haciendo. Está heavy, ¿eh? Puesta, ¿eh? Pues sí, por eso es una cuesta. Amor, ¿qué te pasa? Que me cuesta subir mucho. Qué bonito. Está bien bonito. Si hay estas vistas desde aquí, imagínate desde arriba. A ver qué tal. Pero mira, sí se está nublando, ¿eh? Va a llover. A ver si nos aguanta para seguir hirviendo un poquito. Ojalá. ¿Cómo? Tengo que ser escaleras. Pues sí, amor. Pensé que ya por ahí era más recto y no. Ah, pero no, sigue empinado. Poquito a poco. Llegamos. Oye, la visita abierta. Dios te escuche. Sí, pero las vistas que estáis desde aquí. Hola. Se ve todo. Bueno, bueno. Todo metepec se ve. Vamos. Chula. Vaya. Cerrado. Igual hay otra puerta. Oye, ¿siempre nos pasa lo mismo que... Siempre que vamos a visitar algún sitio está cerrado, no está la donde la apuesta. Es verdad. Qué auténtica locura de vistas, chicos. Qué locura. Una lástima que sí vaya a llover, eh. La verdad. Yo ahí pensando en el clima. Es que si nos llove aquí para bajar todo esto corriendo... Por cierto, luego ahí abajo os enseñaré algo que vais a flipar de esas escaleras que nos han dicho. Yo os lo voy a poner también en el vídeo, pero es una locura. Ay, espero que no nos llueva, amor. Espero yo también. Está bonito, eh. Qué bonito es eso. Es relajante estar aquí viendo esto, ¿verdad? Está chulo. Ya estoy decidiendo si está... Está agradable. Hasta que llueva. Esperemos que no. Y bueno, chicos, podéis observar que hay un montón de maguey. Muchísimo maguey por todos lados. Hay pedazos de magueyes espectaculares, eh. La verdad. Y es porque, básicamente, como ya dijo Aldara, Metepec significa el cerro de los magueyes. ¿Magueyes o magueyes? Magueyes. Así que por eso hay tantos. Por todos lados. Viene el náhuatl. Se llama Metepec, creo algo así. Entonces, pues... ¿Cómo eres tan lista? Pero en náhuatl no... No... O sea, quiero decir, no es... No sería Meteplu. Es que es Mete... Mete... Metepetl. Metepetl. Ah, tiene sentido. Y luego fueron a Metepec después. Ah, chido. Está empinado para vagar también, eh. Chicos, esta... Estas escaleras son, pues, digamos, un poco peligrosas para aquellos que intenten hacer actividades de alto riesgo, como los que voy a poner ahora en un vídeo. Porque la verdad me lo habéis pasado, bueno, y nos han recomendado el vídeo. Entonces, pues lo voy a poner por aquí para la gente que no lo conozca. La gente seguramente que sea de Metepec, Toluca, etcétera, lo conocerá porque siendo muy viral por aquí. Pero bueno, lo voy a poner para que lo veáis. Entonces, básicamente, es un hombre en bicicleta que baja estas escaleras y se estampa contra un puesto de... ¿De qué era el puesto? No me acuerdo. Pero lo veis ahora en el vídeo. Pobre señora del puesto. Pobre señora del puesto. Hasta aquí el vídeo. Sin más denunciación, dentro vídeo. ¡Madre! Chicos, íbamos caminando, íbamos a enseñar un árbol de la vida que hay ahí de barro. Y nos llamaron a dar, anda, venían a probar un café. Así que vinimos a probar un café y íbamos a tomar latte y chocolate, ¿verdad? Y chocolatito. Chocolate. Rico. Chicos, ya nos trajeron por aquí mi chocolate. Espectacular, tiene una pinta brutal. Además tiene como la forma de hojitas, ¿no? Por aquí... Y mi latte con vainilla. Y por aquí, ¿cómo se llama? Un taro, ¿no? Un taro. Qué rico. Se ve precioso, la verdad. Chicos, súper rico, la verdad. El chocolate, el café, todo. En Zao Café, aquí en BTP, justo enfrente del Calvario. Así que vengan, porque está súper rico. Nos invitaron muy rico. Así que vengan por ahí, muy rico. Enseña el árbol. Ajá, ahí vamos. Chicos, qué auténtica locura. O sea, esta estatua que estamos viendo aquí está todo hecho de barro. Es una auténtica locura. Cada detalle que ves es una barbaridad. No entiendo cómo pueden hacer eso de barro. Creo que fueron como alrededor de unos 20.000 pesos que hay invertidos en él. Y eso, es el árbol del Bicentenario de Independencia. Muy bonito. Un montón de momentos históricos de México. La verdad, muy chulo. Y el ángel de Independencia allá arriba. Sí. Chicos, estamos entrando ahora a la iglesia de San Juan Bautista. Que fue también un ex-convento franquistano. ¡Franciscano! ¡Franciscano! Siempre me rayo. Amor, te mando a decir algo y no sabes nunca. No me sale franquistano. O sea, franquistano. ¡Franciscano! 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 ¡Ahí! Ok, vamos a entrar. Estamos apenas que estamos entrando ya a la iglesia, chicos. Pero hay un montón de gente que decían así de una manera súper peculiar. Quiero saber por qué vamos que así se van a hacer un acto, se van a hacer algo. Así que dejadme los comentarios, por favor. Chicos, y aquí hay la representación del árbol de la vida también. Súper colorido, súper bonito, como los que vimos arriba, ¿te acuerdas? Ajá. Pero también es de barro porque aquí la artesanía es como lo más típico de Metepec. Y el árbol de la vida también. Creo que me dijeron que si no vienes a Metepec y no te llevas un árbol de la vida, sea así o sea así, es que no has venido a Metepec. Así que a ver si lo encontramos y nos lo llevamos, les recuerdo. Y el imán. Y el imán. Y que llegue a Mediabío, por favor, porque es que me daría una pena que se rompieran las maletas. Ya, la verdad. Chicos, ahora estamos en la calle de Artesanías. Vamos a dar un paseo por aquí. La verdad está muy bonito, por lo que hay artesanías por todos lados, como bien dice el nombre. Así que nada, vamos a ver qué vamos por aquí. Igual compramos algo para la casa nueva. Igual compramos algo para la casa nueva. Que por cierto, si todavía no habéis visto el nuevo vídeo de la mudanza, lo tenéis por ahí. Chequen, está chido. Me da miedo la cabeza de ese. Está heavy, ¿eh? Están bonitos, ¿eh? Están chulos, la verdad. Pero yo diría uno chiquitito, amor, para que no se nos rompiera. Sí, como de ese tamaño, ¿no? Sí. Es que están dos muy bonitos, no sabía que les quiera. Ay, mira, que es con los animalitos, amor. ¿Cuál? Ese con los animalitos. Wow. Yo quiero este. El más colorido siempre, ¿eh, amor? Todo negro, amigo, chulo, ¿eh? Sí, amor, pero también México lo caracteriza a todos los colores. Ya, pero es que yo soy muy negro. La verdad. Tienes típicos, por decir, la danza, los voladores de Papancla, la de los viejitos, Aguar. O sea, van en diferentes. Este es de monarca. Este es de juguetes. Oh, ¿y el de los animales? Este es de larca. El arca de Noé. Ajá. O sea, que cada uno al final tiene un significado, ¿no? Amor, me quiero comprar todas. ¿Para qué? Si no tienes tanta planta. Ahí hay un montón, ¿eh? Sí. Y un par de que más coloridos, ¿no? ¡Hola, amor! ¡Qué parro! ¡Qué parro! ¡Qué parro! 8.000 pesos vale. Pero está hermoso. Ya loco. Son los de 25, igual de 35. Ok. Y ya los grandes son de 45, 40. Están chulos. ¿Este, porque sí, no? Sí, va a ser muy grande igual. Sí, porque si no, ya me va a ocupar toda la nevera. Amor, ¿qué te parece? ¿Qué te está pareciendo esta calle? La verdad, estamos gustando un montón. Me encantó mi Tepec desde el momento que entramos. Las cosas de colores. Como la tranquilidad que hay. El calabario, la preciosa iglesia. Una pena que no pudiéramos entrar. Pero entramos a la otra, también muy bonita. Pero aquí ver todas las artesanías, los árboles de la vida. La diferencia que hay. Macetas, o sea, hay de todos como que, no sé. ¿Y sabes lo bueno? No llueve todavía. Y no llueve todavía. Así que nos está permitiendo el tiempo disfrutar a todo el Tepec. Súper bien. Chicos, al final nos vamos a llevar. Este árbol de la vida, la verdad, está muy bonito. Me gustó mucho. Así que, está Adán y Eva ahí con la serpiente, la mausana, ¿viste? Las moliposas monarcas. Y las florecitas así, a tú les asustó mucho. Está muy bonita. Había otro, este también me gustó mucho. Pero creo que el significado este con Adán y Eva también es muy bonito. Me gustó mucho. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy por Metepec. Espero que se ha gustado mucho. Nos traemos nuestro barco de la vida. Que os enseñamos antes. Espero que lleguen allí en América de la familia. Y fue la señora que lo empaquetó bastante bien para que en la maleta, pues, recomendamos nuestro problema. Y por eso no nos llevamos uno para grandes. Porque había grandes, hermosos, pero hermosos, hermosos. 360 mil pesos en el último. El más caro por mí esto es una locura. Una locura, pero la verdad es arte y es impresionante. Me ha encantado el Metepec. Me transmite mucha paz y tranquilidad el caminar por aquí con los colores y todo de las sonrillas. Luego por ahí había estas cosas que con el viento se mueven, ¿sabes? No me sale el nombre. No me sale el nombre. Pero está súper, súper bonito. Hemos comido un me manchado que creo que ya veis por ahí. De salsa. Por ahí de salsa. Así que la verdad un día muy bonito. Me ha encantado este pueblo mágico. Y quién sabe, no sé. ¿Tu favorito, Álex? ¿Tu favorito de qué? ¿De pueblos mágicos? Nada, para mi tequila. Tequila. Es que tequila es muy bonito. Pero sí está muy bonito esto. Metepec está muy bonito. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado. Un beso de honor, nos queremos y nos vemos en el próximo video. ¡Guapos!